Gracias a usted, señor, con su permiso. Sí, efectivamente, como prometidió la compañera periodista, se recibió una denuncia por parte del apoderado legal de la empresa que requiere por algunas diferencias que tiene ahí con los productores de semana. Sin embargo, se recabó la entrevista y, bueno, el asunto ha sido localizado en mecanismos alternos para que lleguen a un buen acuerdo y, bueno, las 10 en la voluntad de las partes públicas. Así es. Gracias. No se vaya, por favor.